DJ Dizzo Oh, 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 oh El nana la amenaza Dominion Music Otro día que no hablamos No nos vemos ni tocamos La verdad no sé tú Pero mami me hace falta Me hace falta dártelo Besártelo y hacértelo Me hace falta dártelo Tocátelo, mordételo A mi toque y yo fallé El que lo hizo mal fui yo Me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor El otro día la vi que se tingó el pelo de rubio Me le quise acercar Perro, vi que tenía novio No tenía que ponerme Y me puse celoso Mami yo no sé por qué De todo esto me lamento Como si importara lo que por ti siento Lo peor de todo El que me naciera El querer te ver Después de tanto tiempo A mi toque y yo fallé El que lo hizo mal fui yo Me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor Me hace falta dártelo Besártelo y hacértelo Me hace falta dártelo Tocátelo, mordételo Me hace falta dártelo Besártelo y hacértelo No hace falta dártelo No hace falta dártelo Tocátelo, mordételo Me puse pa'l ojo Y lo cogí a cura Solo dejé el tiempo Y ahora es que ya está chula No se me olvida nada Y más cuando estoy solo Ahí venga mi contrato Pa' ver si me mejoro Mamá Desde cuando estábamos solo En tu habitación Que yo te daba Y te gustaba Dime que no se te olvidó Otro día Que no hablamos No nos vemos Ni tocamos La verdad No sé tú Pero mami Me hace falta No hace falta dártelo Besártelo y hacértelo No hace falta dártelo Tocátelo Mordételo A mi toque yo fallé El que lo hizo mal fui yo Y me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor Yo soy el final Mami dime si esta noche Tú vas a salir temprano del trabajo Dime pa' yo espérate abajo Ven que tengo el carro nuevo la bajo Esperándote que estoy loco Por date pa' abajo No le parece en la calle Hay pilas de tapón Que yo me sé todos los atajos Y esta noche Tú no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Y esta noche Tú no te me escapas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Y tú estás pensando Que estos los likes Que te doy en Instagram Son de bala Loquita Porque yo me muevo Encima de ti Porque tu cosita Te voy a mandarte Una foto por DM Sin un trapo encima Tocando que yo te me come El muñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe'ñeñeñeñe'ñeñe' Х yoNT Que se me come El muñeñeñehñeñeñe-añeñeñeñe' 혼자 butt Que se me come El muñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe'ñeñeñeñeñeñe'ñeñeñe' この to punched And a burned tú no te me escapas. Llegó el devorado hoy. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas. Esta noche tú no te me escapas. Llegó el devorado hoy. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas. Superman sin capas. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón. De una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de ochenta. Que no levanta ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacerte la que no sabe nada. Voy a hacerte la muerta para que yo te pueda soltar. En la noche tú no te me escapas. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir Superman sin capas. Superman sin capas. Esta noche tú no te me escapas. Llegó el devorado hoy. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir...